¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bendita moto, bendita moto! ¡Ey! Amiguito, ¿estás perdido? ¿Estás perdido? ¡Sí, se me asiento la moto, se me asiento la moto! ¡Ah, pues, si se asiento la moto, ¡ah, repapujes mía! ¡Me la llevo! ¡Corre! No pases a mi casa, pero tú, ¿quién eres? ¡Eres totalmente un desconocido! ¡Tienes cara de sapo! ¿Tú tienes cáncer? ¡Aaah! Soy el mejor amigo de Moreno ¡Aaah! ¡Justo en el corazón! ¿Quién diablos? ¡Cómo que Moreno! ¿Tú conocías a Morelito? Sí, 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 me mandó a que te dijera un mensaje a ti ¿Un qué? ¡Mensaje! MENSAJE, 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 MENSAJE ¿Cuál mensaje, pelotudo? Decirme, eres totalmente un desprecio para mí Es más, y déjame decirte que esta moto me la quedo Moreno, Moreno me dijo que va a volver al Minecraft Va a volver a jugar contigo, que no te vayas de... ¡Holy shit! Morenito va a regresar, se lo dije, pelotudo Que Morenito iba a regresar Ok, ya, gracias por el mensaje Necesito la moto El Moreno me dijo que le cubriera la casa La casa Me dijo que le cubriera la casa Que se la cuidara ¿Fuera de aquí? ¿Cuál casa? No me digas que tú vas a estar viviendo ahora en este pueblo Dios santo, ¿cómo te llamas? Bollo ¿Bollo? No es un bollo, ni es chicharrón Es un bolsito de chicharrón ¿Y por qué tú no me dices bolola? Sí, pero me dicen bollo ¿Bollo? Como el bollito con queso ¿Qué? 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 Como el... Bueno, ¿sabes qué? ¿Bollo? Ya me mataste No sé, aunque me pareces amigable Me parece incluso hasta lindo Con tu pollinita Pero por favor Sal de mi casa Que esto es propiedad privada ¡Ah, regléchame la moto! ¡Pelotudo, ladrón asqueroso! ¡Le diré a mi madre! Hola hijo de mil corazones hermosos Voy a cocinar Lo voy a cocinar Voy a cocinar ¡Ay! ¡Ay! ¡What'm up! ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Sal, sal rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, Liché, déjala, pendejo de mierda! ¡Qué mucho eres! ¡Oh, Liché, corre, métete a la otra casa! ¡A la otra casa! ¡Pendejo de mierda! ¡Estás bien, amiguito! En ese momento, cabeza pelada sintió el verdadero terror ¡Oh, my God! ¡Qué diablos estoy viendo! Tengo que correr, tengo que correr ¡Me voy! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¿Dónde estoy? ¿Estás bien, amigo? ¡Sí! ¡¿Cuándo fue, güey?! ¡Qué diablos fue eso?! ¡No sé! ¡¿Qué haces, Mora York?! De nada, amiguito No tienes por qué preocuparte Al parecer no me estabas mintiendo Eh... Sí, vas a cuidar la casa de Morenito Pero, amigo, déjame decirte Que por acá, por esta vecindad Suelen salir muchos Creepypasta Así que tienes que andarte con cuidado ¡Eh! Y sobre todo... Tener una espada Es más... Bienvenidos al mundo del nube ¡Eres bienvenido, amigo! ¡Pero ya me voy! ¡Chao! ¡Tienes! ¿Tienes que yo me he matado? Pues me tengo que quedar en una noche ¿En una noche? Ok, entonces... Te ayudo Pero, bebé, ven Espérate Vamos a buscar mi espada suculenta Para ayudarte, amiguito ¡Que no vaya solo, pelotudo! Tengo que ir a buscar las cosas Si no, ¿con qué la voy a pegar? Ven acá Y además, te voy a dar regalar un obsequio ¿Te parece? Sí, sí, sí Sí El pendejo de... ¡MATARON! 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 ¡MATARON UN INOCENTE! ¡VALANDO ALDE FUE! ¡MATARON! ¿Estás viendo mi puntería? ¿Estás viendo? ¡MATARON! Ya que tú... Necesitas ayuda Pues yo te ayudaré ¿Dónde está ese pendejo? Aquí, arriba, arriba, arriba ¿Arriba seguro? No creo que esté allá arriba ¡¿NANI?! ¡Omáe wa mou shindeiru! ¡MATARON! 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 A ver, espera ¡Vamos a rinconarla! ¡Tenemos que matarla! ¡Cuidado, pues! ¡MATARON! 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 ¿Está teniente? ¡Sí! ¡Qué vas a morir vos! ¡MATARON! Estas cosas son para gente Que tienes pendejo como yo ¡MATARON! ¡Oh, te acabo de decir, amigo! Y tú siempre eres un pendejo ¡MATARON! 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 ¡MATARON a un hilo, tente! Ya, listo Regresame mi casco Gracias Un placer ayudarte Hasta luego ¡Ah! ¿Pero sabes algo? No, sí, me voy, chao ¿Por qué me sigue? ¿Por qué me sigue? Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo Ah, quieres ser mi amigo Bueno, si quieres ser mi amigo, te voy a poner en prueba Para eso tienes que pasar la prueba De mi madre, te voy a presentar a mi madre Y ella me va a decir si eres Digno ¿Cómo le vas a pegar a tu mejor amigo? Ok, ven acá No, pero tiene mejor amigo Porque te lo robo yo Mi morenito es mi moreno ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Quién es él? Madre, él es un nuevo amigo No, es un amigo Es un nuevo aquí Es un nuevo aquí Buena, buena No sé Pero a ver, ¿te pintas el pedo? Uy, a ver, me gusta, me agrada Acércate más Oh, sí ¿Y tú qué? ¿Qué estás mirando, por favor? No, salte y déjame con tu amigo quieto Madre, ¿quieres que le diga a mi padre? Por supuesto que no Mejor quédate y hablamos de ustedes Eso tiene sentido para mí Pues sí A ver ¿Y qué hace con ese...? Mira lo que estás viendo Voyo, ¿estás viendo? Estás viendo... Está muñeco de un demonio Sí, dama Te debes hacer de algo Para que tú veas Que el demonio Es el que se va a competir Soy yo, ¿oíste? Más te vale Que le digas a tu amigo Que corra Porque le cortaré El ganso A ese mal parido Te voy a matar Oye, no te veas Que pendejo de mierda Asqueroso Hola, gente De YouTube Bueno, pues Antes de empezar Estamos en directo Ahorita mismo En el canal de Twitch Chicos Este video me costó Una bola No Las dos bolas completas Bueno, disculpen la palabra ¿Sabes qué? Mejor reiniciamos En la intro Esto no me agradó Esto es Family Friendly Bueno, chicos Antes de empezar Estamos en directo Ahora mismo En Twitch Así que en la descripción Pásate porque estamos En nuestro servidor Jugando Premium Y no Premium Y ya estamos haciendo Sorteo de cuenta Premium Bueno, chicos Déjame decirte Que a partir de ahora Los videos serán editados Como este Espero que lo disfrutes Están totalmente 100% editados Y se tardan un montón Si te pregunta ¿Quién carajo es este Que está aquí? Pues es un nuevo personaje Así que denle la bienvenida A este nuevo personaje Y espero que le guste Poco a poco se irá Desvolviendo más Así que nada, chicos Los espero en el canal De Twitch ahora mismo Y disfruta, obviamente Del video Porque quedó bien Mamalón Guapetón Te quiero un montón Regresamos a YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.